Bueno, señores y señores, bienvenido a Mr. Conor TV. Hoy vamos a estar hablando de un tema de importancia para nosotros aquí en República Americana. Si la Super Smash Bros. Millie está muerta o está decayendo aquí en el país. Super Smash Bros. Millie es un juego que ahora mismo internacionalmente, especialmente en los Estados Unidos, se juega, como diríamos nosotros, pila. Hay una comunidad sumamente grande, estamos hablando de miles de participantes, lo que es el Evo y torneos grandes allá. Y se mantienen y se mantienen jugando. Hemos tratado de hacer eso aquí en República Americana. Constantemente no se ha podido. Hay gente que trata de hacer torneos, cae, la comunidad no quiere jugar, la comunidad a veces juega, a veces no. Yo lo veo que está dividido entre lo que son tres tipos de personas, tres tipos de jugadores. Está la vieja escuela, que no juega, pero le gusta el juego. Hay personas que juegan en su casa. Hay otra parte de muchachos que sí quieren jugar, que sí quieren apoyar, que quieren más torneos. Es una pequeña parte, que por eso estamos teniendo esta conversación. Y está también aquellos que juegan simplemente, lo que es en el caso de San Pedro, para divertirse, para jugar en el templo, para aportar. Esas son, así es que está dividida la liga. Entonces, tú, Zurraco, tú vienes estando como en el medio de personas que no son de la vieja escuela, pero sí quieren jugar a nivel competitivo, de comunidad, de torneo, etc. ¿Cómo tú ves la liga? ¿Qué futuro tiene? Bueno, mira, yo lo primero que quiero decir es que el término que tú utilizaste anteriormente para describir la liga de Estados Unidos, me parece muy apropiado. El término pila. Pila, manito. Porque ya se juega lo que tú me dijiste, pila. Realmente me gustaría que fuera aquí, como tú dices. El problema es que no es la misma comunidad. Allá ellos se lo cogen un poco más en serio. Allá hay un cierto público que está dedicado a eso, que ya no está aquí ni trabaja, que lo que hace es dedicarse a eso. Y aquí, todo el que juega a melee, o trabaja, o no es lo suficientemente viejo para trabajar. O sea, aquí nadie se dedica a eso. Por eso yo creo que está la diferencia de juego. No solamente del nivel, sino también de la frecuencia con la que jugamos y la dedicación. Porque, por ejemplo, no es lo mismo que tú te dediques 100% al juego. Ni siquiera tiene que ser un top así como armada, o, bueno, un mango ya se dedica más a stream que a juego. Pero un plot, por ejemplo, que está subiendo, está buenísimo ahora mismo, y no hace maná. Más nada. No es lo mismo eso que tú lo comparas con un, qué sé yo, con un BlizzCon, más mal ejemplo. Con un CELS, por ejemplo, que es duro, pero está trabajando, está casado. Tiene cosas más, en verdad, tiene cosas más importantes que hacer. Es lo que le gusta es su juego, y él juega cuando puede. Si no puede, no juega. Exacto. Pero por eso hicimos la distinción de lo que es vieja escuela, y parte de la nueva escuela también, que simplemente no tiene el mismo tiempo, o no tiene la misma dedicación para el juego. Como lo sería una persona que está subiendo ahora, o está mirando la comunidad de los Estados Unidos, como un ejemplo a seguir, y ve que simplemente aquí no se puede. Y yo me mantengo que es la división entre las, vamos a decir, las generaciones de jugadores de Mili. Muchos tienen hijos, tienen mucho trabajo, no tienen el mismo tiempo, otros tienen la dedicación, pero no, pero como que no, 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 no llegan a ese nivel de eso, lo que yo voy a hacer, como, por ejemplo, por lo mínimo, ¿cómo se dice? Asistir a un torneo. Bueno, ahora bien, hay personas que sí quieren eso, pero entonces hay otros que, como los organizadores de torneo, no ven cómo que vamos a hacer rejuego de tener un torneo donde puedan ir las personas. Y ahí está el otro, el otro problema también, que todo el mundo, todas las partes de la liga, viven lejos. Sí. Muchos viven, que vamos a decir, en San Pedro, hay parte en Romana, hay una pequeña parte en Higüey, hay gente en San Francisco, más lejos todavía. Sí. Entonces después está la capital. Ese es un problema, pero no es solamente eso, porque si es un torneo en que solamente fuera gente de la capital, como que era un torneo muy recurrente, fuera muy, iría a mucha gente. El problema es que mucha gente, bueno, de la misma capital, tiene, no quieren ir, ya sea por no querer perder el dinero, ya sea la excusa que he oído bastante, yo no voy para allá para perder mi dinero, o sea, no quiero perder eso. Aunque también hubo una, me parece que fue una romana, que yo estaba escuchando, a mí me encantaría ir a la capital. El problema es que pues yo pago mil pesos, mil quinientos, entre pasaje, entre cualquier comida, cualquier cosa, unos mil, mil quinientos más o menos, yo prefiero comprar leche al hijo mío, y cosas para el hijo mío. Que son, que no, si tú te fijas, tú lo oyes, suena, suena como, wow, ir a un juego, comida para un niño, pero son excusas válidas. Si tú dices, wow, como, él está lejos, es verdad, pero para mantener una liga así, tiene que haber un nivel de, de dedicación, digo yo, de que eso sea algo que tú quieras hacer. Pero cuando tú lo pones así, de que tú tienes que comparar, si tú tienes que usar el dinero, ya sea para ir a la, al torneo, asistir al torneo, apoyar al torneo, etc. A tú reducirlo a que, a comida, a lo mejor usa eso para comida. Es un argumento que, simplemente, no se puede discutir. No, porque primero va la familia. Pero eso es un, eh, persona que es ya tan lejos. Estamos hablando de la misma gente de la capital. Que no es que le sobre el dinero, pero tienen una cierta holgura. No es lo mismo tú, porque tampoco es que tú vayas a agatar, a un torneo a agatar dos mil pesos. Tú gatas, qué sé yo, trescientos, cuatrocientos como mucho en la entrada. Y el pasaje, como doscientos pesos en total. Son seis, como seiscientos pesos que tú gastarías. Que no es que tú lo vas a hacer todos los días, ni toda la semana, quizá una vez al mes. Dos como mucho. Sí. Y eso tú lo, para tú, calmarte y tú estás, o sea, para tú estar relajado, como un hobby. Para tú, de, soltar el estrés. Yo me lo encuentro que está muy bien. Porque si tú te vas, qué sé yo, a un colmado, cualquier cosa. Tú gatas más de ahí. Es cierto, no va, no va, son experiencias diferentes. Sí, sí, sí. Cien por ciento. Y no está mal, un colmado también es heavy de vez en cuando. El problema es que cuando tú te juntas con, uno no puede vivir siempre en un colmado, por decirlo así. Y no es solamente el colmado, es como un simple ejemplo. Si tú gastas 500 pesos mensuales en tu día a un torneo, a juntarte con los panas tuyos, a tripear un rato. Yo lo encuentro muy bien eso. Es una forma muy saludable de guardar el golpe. Ya que tú lo pones así, yo creo que la comparación entonces con lo que es los Estados Unidos es un poquito, se torna inválida. Porque ellos lo hacen sabiendo que están apoyando un torneo para una experiencia, para tener una experiencia específica. Otros lo hacen por el nivel de competitividad y otros lo hacen simplemente para ellos ser los ganadores. Para ganar dinero, para ellos alcanzar alguna meta. Y como tú me habías mencionado, ese es su trabajo prácticamente para algunos que ya están a ese nivel. Eso a la comunidad es tan pequeña aquí y de aquellos que sí quieren apoyar. Porque hay unos cuantos que quieren ir para establecerse y ganar dinero, lo cual es casi imposible aquí porque aquí no va mucha gente. Y los que sí van a poder apoyar son muy pocos también. Entonces después están los otros que juegan al juego casualmente, simplemente por jugarlo, porque les gusta el juego, les gusta jugar a su juego. Pero a nivel de torneo y apoyar una liga, una comunidad, ahí es que se torna difícil y se torna diferente. Sí, pero la manera en que yo lo veo es que tú no deberías ir a un torneo viéndolo como tu apota. No vaya un torneo esperando que si tú quedas en cierto lugar tú vayas a ganar. Que es verdad, pero tú deberías ir a un torneo con la mentalidad de que yo voy a hacer coro para allá. Estamos alquilando un local, muchísima gente, muchísimas televisiones, gente con la que yo nunca juego. Estilo nuevo de juego, hasta chiste nuevo, porque uno siempre habla muchísimo de disparate hablando jugando. Es una realidad. Cosa que tú nunca has escuchado, o sea, uno no va a los torneos de que a ganar. Por ejemplo yo, yo siempre, yo he tratado de ir a la mayoría de torneos que yo puedo. Cuando no voy es porque o no estoy en la ciudad o cualquier cosa. Yo, cuando empecé a ir a los torneos, yo iba tanto para apoyar como para yo mismo medir qué tanto yo estoy mejorando. Cómo yo iba subiendo el nivel. Si yo ganaba un C, yo ganaba dos C, a quién yo le ganaba. Entonces yo así poco a poco, también con la, la, Gliscor me lo señaló mucho. Es muy importante tú tener ese sentimiento de, oye, me ganó este tigre. Déjame yo practicar para que en el próximo torneo no me saque. Ese es el espíritu competitivo. Entonces uno va a torneos, no solamente para medir, ni que para ganar. Uno va, por lo menos cuando uno está empezando, uno va para medir su nivel, para poder medirse con otra gente, para ver si lo que uno hace, los patrones que uno tiene, si de verdad nada más funcionan con la gente con la que uno juega. Porque me pasa mucho. Hubo un personaje, me parece que fue un Ice Climbers, que yo juego mucho, o jugaba. Y yo fui a jugar con otro, que no era del mismo nivel. Pero muchas cosas que le funcionaban al primero, no le funcionaban al segundo. Yo pensaba que eran obligados. Entonces tú tienes que ir a los torneos, jugar con más gente, para ver qué le funciona a esa persona, para tú mismo mejorar tus estilos, cogerle cosas a todos. Y en verdad, todo el mundo aquí juega a Millie por hobby. Todo lo que tiene, todos los relacionados con Millie aquí es un hobby. Uno va a torneo, va a pasar el rato. Uno simplemente mejora. La otra cara del argumento, es de aquellos que dicen, si yo voy a ese torneo, voy a pagar. O sea, ellos lo ven de una manera que le están dando el dinero a los tres primeros lugares, o al primer lugar. Y ellos saben que no van a ganar, o sienten que no van a ganar, o que no van a llegar nunca. Ellos dicen, ¿para qué yo voy a pagar si yo sé que lo voy a perder? Ahí entra entonces lo que es la persona que van por apoyar, y las otras que simplemente dejan de ir porque... Porque ellos piensan que dar dinero, que ellos van a dar dinero, simplemente van a perder su dinero. Ellos lo ven de esa manera, como que van a perder su dinero. Un ejemplo más vivo de eso, es un torneo que se hizo en San Pedro, recientemente. Donde muchos simplemente pagaron entrada, entrada local, además. Para sentarse en una televisión a jugar en el templo, y apostar entre ellos. Ni siquiera para entrar al torneo, ni siquiera para apoyar el torneo en sí. Simplemente, porque, por ejemplo, te estamos haciendo un torneo en tu provincia. Ya el problema es viajar, vamos a hacerte un torneo en tu provincia. En vez de ello, entrar al torneo, para apoyar el torneo de esa manera. Simplemente pagaron la entrada al local, que era algo prácticamente insignificante para que se motivara la gente. Se pusieron en una televisión a jugar entre ellos, apostar. No apoyar el torneo. Y ellos pensaban que están apoyando. Exacto. Bueno, eso... Esa es la mentalidad. Entonces hay que entrar al problema. Es que hay que estar la distinción, la diferencia entre... Yo voy al torneo para apoyar y para mejorar. Yo sé que no voy a ganar, pero voy a apoyar mi torneo. Es una pequeña parte. Y eso es para mí, lo que yo siento para mí, que no permite que la liga avance. Porque el porcentaje de la persona que apoyan para apoyar la liga, ya sea entrando a los torneos, yendo a los sitios, es muy pequeño. El porcentaje es muy pequeño. En contraste con aquella persona que simplemente juegan el juego por jugar, o si hay un torneo, o no van, o no pagan para entrar, o simplemente se quedan afuera, etc. Es difícil. Es difícil así, entonces, mantener una liga. O tratar siquiera de compararse con lo que es los Estados Unidos en cuanto a comunidad de mil. Es verdad. Aunque yo pienso que el enfoque que tú tienes quizá no sea el mejor. Quizá no buscar que la gente vaya a apoyar. Sino que la gente... El enfoque que uno debe tener, en mi opinión, es que la gente vaya a vivir esa experiencia de tener un torneo. Que aunque es verdad que es posible que te toque una persona buena al principio, es posible que no. Que te toque a alguien de un nivel un poco más bajo, o de tu nivel. Entonces, ese sentimiento que uno tiene, cuando uno gana un set en torneo, es algo... Es jevísimo. O sea, esa motivación que uno siente de, oye, ganó un set en torneo. Y uno se motiva, uno intenta mejorar, o intenta jugar mejor en el próximo set. Entonces, yo creo que ese sentimiento es lo que hay que inculcarle a la gente. Para que ellos quieran ir al torneo. Porque, ¿por qué ellos quieren ir a apoyar? Hay mucha gente que sí, ellos quieren ir a apoyar para que se juegue más, que el juego siga. Y ellos mismos mejoran. Entonces, ahí voy a la otra cosa. Otra forma de mejorar. Creo que ya lo dije, o mencioné por arribita. Es yendo a los torneos. Ese sentimiento que yo estaba mencionando antes de... Se convierte en la paradoja. Bueno. Pero ese sentimiento que yo estaba mejorando, diciendo ahorita de, me ganó él, yo quiero mejorar. Porque hay mucha gente, mucha gente que me ha dicho, yo quiero mejorar. Y que quiere buscar liga, o quiere buscar un coro o algo, a ver yo poder mejorar. El problema es que si no van al torneo, se les va a hacer muy difícil. Y voy a poner mi ejemplo, porque no se me ocurre más nadie. Yo empecé, en mi primer torneo me dieron dos pelves. La primera ronda. ¿Cómo debe ser? Dos pelves. La primera ronda. Y en la segunda ronda, me zambaguearon. Yo sabía que era un Mark Main. Y me usó a Falco. Yo sabía que me estaba zambagueando. Y me dio como que un free stock y un two stock. Me dieron feísimo el primer torneo. Pero yo seguí yendo, porque a mí me gustaba el sentimiento de competir. Y yo quería mejorar. Y ahora yo estoy consistentemente entrando al top 8. Me pueden corregir, me pueden dar dislike, lo que quieran. Pero es una realidad. Ya yo sé que me van a hablar mucho de eso, pero no importa. Lo que yo quiero es transmitir ese mensaje. Si tú nunca vas a un torneo. Tú no puedes, no te va a poder ir bien. Uno no va a un torneo de que para ganar lo cualto. Y eso quizá cuando uno es top. Ahí quizá. Pero una persona que no es top. Que uno objetivamente sabe que no puede ganar dinero. Yo mismo sé que ahora mismo yo no puedo ganar dinero en un torneo. O sea, de poder se llamaría muy difícil. Pero yo como quiera voy. Para juntarme con todo el mundo. Para jugar con gente con quien yo no juego. Para vivir la experiencia. Compartí. Y pasó un buen rato. Pero a eso vamos. La gente. Las personas que se sienten así como tú te sientes. Es una pequeña parte. Es un porcentaje pequeño. Porque entonces. ¿Cómo te digo? Tú empezaste diciendo que hay que llevar a la gente. A que no porque simplemente vayan a apoyar. Sino que tengan una experiencia. De vez en cuando. Y ese es el problema que. Por eso que todavía jugamos y tenemos este tipo de conversaciones. Es que de vez en cuando se hace un torneo. Donde la gente dice. Wow. Pero fuimos 30. Fuimos 40. Fuimos 50. Hasta 60. Y dice. Wow. Se jugó bien. Y se sintió bien. Yo fui a ese torneo. Ese torneo que tú estás mencionando. Ese torneo de renombre. Yo fui a ese torneo. El problema entonces empieza. En cuando empezamos a hacer torneos regulares. Mucha gente dice. No. Yo quiero torneos más regulares. Que no sea ese torneo. Que no sea ese torneo. Pero mientras más torneos hacemos. Menos la gente va. Porque piensan que. Porque no saben distinguir. Entre tener esa buena experiencia. Cada vez que van. O tratar de ser mejores jugadores. Sino que lo. O para ellos se contradice Lee. Y da su dinero. Frecuentemente. Vamos a decir. Si ponemos torneo mensualmente. No van a ir todos. Van a ir ese pequeño porcentaje que va a ir. De eso que sí sienten que pueden mejorar. O que cada vez pueden entrar. O vamos a decir. Pueden entrar al topocho. O pueden quedar en top cinco. Etcétera. Es una pequeña parte. La mayoría. Quiere esa experiencia. Pero no la quiere tan a menudo. Porque se sienten que están. Botando su dinero. Quieren un torneo. Vamos a decir. Cada seis meses. Un torneo. Ese torneo. No. Tú vas para allá. Sí. Yo voy para allá. Hace mucho. No sé ese torneo. Ahí entonces ellos tienen la experiencia. De que fui a un torneo. Pero no quieren tener la experiencia. Tan frecuentemente. Como para apoyar. Cada vez que se hace el liga. Yo te entiendo. Y tiene sentido lo que tú dices. Es verdad. Porque si hay un torneo todos los meses. Es más. Es menos probable. O sea. Es menos probable que tú coincidas con otra persona. Por ejemplo. Si yo quiero. Hay un torneo con los mí. Por decirte un ejemplo. Si yo. Hay un torneo cada mes. Es muy poco probable. Es menos probable. Que yo coincida con él en un torneo. Que si yo. Si él se me hace un torneo cada seis meses. Pero. También otra cosa. Que me. Mencionó. Me parece que fue Thor. Que él sugirió. Que en vez de solamente entrega premio. Al top tres. Se le entrega al top ocho. Aunque sea solamente lo del pasaje. Yo me acuerdo. Que hubo un torneo. La primera vez que yo entré al top ocho. Que tú relajando. Me dijiste. Toma. Te dé cien pesos. Por entrar al top ocho. Era mentira. Tú no me lo llegaste a dar. Pero yo me sentí jebísimo. Cien pesos. Oye. Gané cuartos con Millie. Exacto. Y eso me motivó. Imagínate que una persona. Hay muchas personas. No me acuerdo quién fue ahora mismo. Que dijo. Yo sé que un torneo. Yo no voy a entrar al top tres. Entonces yo no voy. Exacto. Pero con un ching de suerte. Yo quizás entré al top ocho. Entonces si me dieran cuartos. En el top ocho. Yo fuera. Porque no es que tú le vas. Pues yo entiendo. En una realidad. No es verdad. Que uno va a tener suficiente dinero. Para dar un monto significante. Todo lo del top ocho. Exactamente. Porque es que se convierte. Cuando tú estás organizando un torneo. Se convierte en algo. Que tú tienes que buscar local. Tienes que pagar local. Tienes que pagar esto. Tienes que pagar lo otro. Y con tan pocas personas que van. No es. No es fiable. El tú. Decir. Ok. Yo le voy a dar dinero al top ocho. Después entonces. Tenemos que pagar el local. Tenemos que pagar esto. Tenemos que pagar lo otro. Es posible. Se puede. Pero esos son los factores. Que afectan. El que uno pueda hacer ese tipo de cosas. Pero es que no es. Sí. Lo que pasa es que uno. Tú deja parte. O sea. Obviamente se cobra parte. La entrada local. Y el premio. Entonces tú. La entrada local. Obviamente tú la supones aparte. Y todo lo que se tiene que pagar. Se supone que se saca. De la entrada. Del local. Pero entonces la entrada al torneo. Suponte que se reúnen dos mil pesos. Por decir. Bueno. Se reúnen unas mil. Para manejar mejor el por ciento. Lo que hace hasta ahora. Que se le da un. Como en 60. 30 y 10. ¿Verdad no es? Si le damos por ejemplo. Un 40. 20. 10. Y lo repartimos. Una cosa así. Hasta como. Lo reparte. El Evo. Que le reparte al top 8 entero. Que aunque de verdad. Se quejaron. Que no. Al número 6. 7. A los séptimos lugares. No le dieron mucho dinero. Comparado al primero. Eso se maneja después. El punto es. Darle algo. Un mundo. Aunque sea significativo. Aunque sea para el pasaje. Al top 8. Para que ellos se motiven. Yo entiendo. Que algo de motivación. Se motivarían un poco más. Pero. Para mí todavía. El. El mismo problema. Reside todavía. Porque. Tenemos gente. Que indiscutiblemente. Siempre. Va a haber. Que siempre va a ir a apoyar. Esas son las gente. Que siempre van a ir. Y. Usualmente. Esas son las personas. El top 10. Vamos a decir. Esas son las personas. Que siempre van a caer en ese top. Los que están después. Hay unos cuantos. De la nueva escuela. Muchos que quieren apoyar. Que quieren vivir esa experiencia. Que van. También. Indiscutiblemente. Ganen. O pierdan. Pero después está la gran mayoría. Que. Ahí que está el problema. La gran mayoría. Entonces dice. No. Yo no voy a ir así. Yo no voy a ir así. Van. Cuando se hace algo así. Como cada seis meses. Hasta. Hasta cada un año. Algo grande. Algo. Algo con mucha luz. Y muchas cosas. Ellos van a ese. Y. Ese ha sido el problema. Que la. La comunidad. Por decirlo así. La comunidad. La comunidad. El corazón de la comunidad. Es. Muy pequeño. Es verdad. Ese corazón de la comunidad. Tú dices. Es la gente que va a apoyar todo el torneo. Los que van indiscutiblemente. O tratan por lo menos de ir. O tratan de apoyar lo más que puedan. Indiscutible de. Tener. Su trabajo. Los niños. Y la cosa son. Son personas que siempre. Siempre están ahí. Pero a mí me gustó mucho la idea que. Se intentó hacer el otro día. De hacer torneos mensuales. Yo creo que eso está muy bien. Hacer torneos mensuales. Aparte. A pesar de todo lo que tú has dicho. Porque cuando uno hace torneos mensuales. Es verdad. No. No. Hay mucha gente que no iría. Porque hay un enorme que viene. O porque. Es demasiado. O de un mensual. Pero si tú lo haces mensual. Ese. Por lo menos. Ese corazón. Iría. Por lo menos. La mayoría de las veces. Ese corazón. Estamos hablando de entre 20 y 30 personas. Contando lo que varían un poco. Porque en los últimos torneos. Creo que hace mucho que nos bajamos de 20 personas. En un torneo. Entonces. Es cierto. Mi mamá iría en eso. Al principio. Pero poco a poco. Se irían aumentando. Se irían añadiendo gente. Porque tenemos una nueva generación. Como tú mismo lo dijiste. Que quieren ir a torneos. Aparte de la vieja generación. Que tenemos los top. Que muchos irían. Quizás no por la mejor razón. Que irían a buscar dinero. Tenemos los intermedios. Que irían. O a jugar los money matches. O a en torneos. Para tener el derecho de hablar disparate. O. Y después tenemos la nueva generación. Que iría. Por esa experiencia. De un torneo. La competitividad. Mejorar. Y esa gente. Y ese. Ese ámbito. O sea. Nosotros. Poco a poco. Iríamos. Creciendo. Ese corazón. Y hasta la gente. Que no están dentro del corazón. Si por ejemplo. Yo fui a. A los mameyes. A jugar. Ahí hay. 15, 20 personas. Y gente buena. Que pueden ir a los torneos. Y pueden hacer algo. El problema es que ellos no. Ellos han expresado. Que quieren como salir. Pero no lo hacen. Exacto. No puedo decir un nombre en específico. Es como que. Hay mucha gente. ¿Cómo que se llama eso? No, no te apures. Con él se llama. ¡Ey! Vamos por la idea. No, mira, mira, mira. El punto es que. Poco a poco. Nos vamos expandiendo. El corazón se va expandiendo. A esas otras personas. Que no. No tiene que ser. Los 15, 20 personas. De ese sitio. Puede ser con 2, 3. De aquí. Con 2, 3. De allá. No. Fácilmente estaría llegando. A 40 y 50. Exacto. Esa es la idea. Que uno siempre tiene. La que uno ha venido traído. Como organizador. Eso es lo que uno quiere ver. Y uno se mantiene. Haciendo, haciendo, haciendo. Pero. A veces va parte del corazón. De la liga. A veces va casi completo. A veces. Se hace un evento. Un evento bien. Pero mientras más tú haces. Son menos. Son pocas la gente. Y tú sabes que hay gente que juega mucho. Hay gente que tú. Como tú dices. Tú vas a los mameyes. Tú encuentras gente. Tú vas a los ríos. Tú encuentras gente. Te tiras para San Pedro. Tú encuentras gente. En la Romana. Tú encuentras gente. En Higüey. Tú encuentras gente. ¿Te entiendes? Claro. Entonces. Cuando tú dices. Va. Pero. Si toda esa gente. Fuera. Se da un torneo bien. Pero mientras más tú haces. Más tú haces. Son pocos los que van. Son pocos los que apoyan. Y cuando van. Esa parte. Que no son el corazón. Simplemente van. Y no apoyan. Es raro verlo. Como te digo. Cada seis meses. Tú puedes ver. Hacer un torneo. Que puedan ir. La gente. Y van. Y ella disfrutar su torneo. Tener esa experiencia de torneo. Pero como liga. No la quieren apoyar. Yo lo digo. Porque. Como organizador. Tú dices. Guau. Pero yo estoy. Empujando. Empujando. Siempre hay que estar empujando. Y a veces es mejor. Que te. Que te. Que lleguen. Que tú no tengas que empujar tanto. Entonces. Ese. Con ese sentimiento. Uno no. Uno se va desencantando. Bueno. Mira. Yo te entiendo. Y tú tienes. Mucha razón. Tú tienes. Tú hablas cosas con sentido. Pero yo tuve mucho tiempo. Buscando. Hubo un amigo mío. Me enseñó. La. Liga competitiva de Estados Unidos. Yo hace tres años. No tenía ni idea. De que Millie se jugaba competitivo. Para mí Millie era un juego. Que yo jugaba cuando yo era niño. Y ya. Eso de que de cancelar. Y todo eso. Todo eso es un truquito. No. No. Eso era mentira. Eso no se hacía. Pero. Entonces yo cuando me enteré de eso. Empecé a buscar Liga aquí. Encontré un grupo de Facebook. Pero no sé por qué. El último post que yo he visto. Era como del 2011. Después encontré videos. Pero que habían sido grabados con una cámara. En una televisión. Como de 2014. 2013. La real vieja escuela. Y yo dije. Bueno. Aquí no hay liga. Yo no voy a jugar esta vaina. Yo me voy a jugar canica. De eso sí hay liga. Pero después otro pan de mí me dijo. Hey. Chequeate este torneo. Hey. Chequeate este torneo. El Beast Mash. De 2016. Creo que fue. O el 2015. No sé. No. 2016 sí. Me dijo. Chequeate. Vamos a un torneo. Y yo dije. Oh. ¿Vos quieres un torneo? Déjame yo ponerme a practicar entonces. Duré un mes practicando. Y me dieron mis dos perfos. Pero no importa. Yo vi que había torneos. Había gente buena. Mucha gente yendo a los torneos. Y dije. Vamos a quedarnos aquí. Entonces. ¿Por qué te estoy diciendo esto otra vez? Hay que darle publicidad. No es caerle atrás. Hay mucha gente. Que no sabe. Que existe la liga. Bueno. Por lo menos en mi caso. Yo durante mucho tiempo no supe. De haberlo sabido. Yo hubiera entrado mucho antes. A la liga. También. Un amigo mío. Me dijo. Yo fui a un torneo una vez. Pero. Todo estaba tan desorganizado. Que. Yo me desencanté y me fui. Él me ha dicho incontables veces. Para ir a su casa a jugar. Y yo le he tratado como de decirle. Pero vamos a un torneo. Vamos a. ¿Qué sé yo? Me dijo. No. Aquí a mí no me interesa. Aquí. Como muy desorganizado. Entonces. También me dijo de un caso. De un. Alguien que vino de la liga de Estados Unidos. Vio esto aquí. Dijo. No. Esto. No. En verdad no. Y se puso a Smash 4. Entonces. ¿Por qué te estoy diciendo esto? No es caerle atrás a la gente. Es hacerle más publicidad a los torneos. Hacer más videos en Mr. Conor TV. Subscribe for free. Ya. Eh. Hacer como videos. Y hacer los torneos más organizados. Cuando. Hay. Que cuando haya que. Para hacer ese torneo. La gente se pare ese torneo. Que no interrumpamos torneos cada cinco minutos. Para estar apotando. Pues. Es verdad. Si la gente quiere aportar. Es una buena eso. Está bien. Apuesten todo lo que ustedes quieran. Pero no lo hagan en medio de un torneo. Vamos a tratar de mantener los torneos. A su hora. Tratar de hacerlo más organizado. Porque así. Hay mucha gente así. Entonces. Mientras más. Hagamos publicidad. Más nuevos van ahí entrando. Porque ya vemos. Hay una generación nueva. Que está entrando por. Está por Netflix. Play. Muchísima gente que está entrando ahora. Que ellos. Quizá. Ellos empezaron. Porque lo que estábamos adentro. Nos lo encontrábamos. En el foro de allá. Y decíamos. Ey. Nosotros tenemos un grupo de WhatsApp. Y así era que la mayoría entraba. A. Sí. A la liga de aquí. Entonces. Si nosotros. Hacemos una imagen más amplia. Milí en Estados Unidos. En República Dominicana. Perdón. Torneo. Combo video. Fulano. Fulano. Tal cosa. La imagen se. Se. Se expande. Más gente lo ve. Más gente va a decir. Oye. Aquí se juega Milí. La gente que es lo más humano. Lo ha escuchado. O hasta la gente por tirarse un TVT un día. Dice. Oye. Déjame yo ponerme a jugar. Y ve que como que hay mucho. Hay una profundidad en el juego. Va a decir. Oye. Suena interesante. Se ve interesante. Déjame. Y podés meterse por ahí. Esa. Esa era la idea. Que teníamos. A veces con el TV. Más contenido. Hacer. Grabar más. Subir más. Videos. Hacer torneos. Hacer combo videos. Etcétera. Pero se torna. Se torna un poco difícil. Ya que. Mucha gente. Es posible. Es posible hacerlo. Pero entonces entra también. Ese sentimiento. De tener que estar empujando mucho a la gente. Entonces eso afecta también. También está en que. Si más personas lo hiciéramos. Como yo siempre he dicho desde el principio. Si más personas organizaran. Lo tomaran ese. El mando de organizar. Por ejemplo. Tú organizas este mes. Después yo organizo el mes que viene. Se torna un poquito más fácil. Entonces retomar. Porque es mucho el trabajo que hay que hacer. Y eso. A eso yo me refiero. Cuando hay que estar empujando la liga. Está empujando. Por ejemplo. Digamos. Estaba Mr. Conor TV. Tiene que estar organizando. Corriendo el torneo. Nadie aparece para correr el torneo. Van. Ok. Ahora hay que. Hay que recolectar aquí. Hay que recolectar allá. Ok. Hay que hacer el video. Hay que subir el video. Hay que editar. Hay que hacer un combo video. Entonces si tú eres el único que está haciendo todo. Se torna un poquito difícil. Y tú sientes que tú eres el que tienes que estar empujando. Empujando. Pero. En una liga. Todo el mundo tiene que coger su rol. Ya sean los mismos jugadores. Tratar de jugar. Tratar de llegar a tiempo. No aportar. Cuando se le diga ya. Hay que. Hay que jugar. Y ese tipo de cosas. Si yo. Mira. Si simplemente. Hubiera una persona que diga. Ok. Yo voy a correr torneo. Mira. ¿Cuándo fue el último que hiciste un torneo? Yo creo que fue para apagar la casa. Fue el último. Para apagar la casa. Tú estás grabando. Tú editas. Tú subes. Tú muchas veces terminas corriendo. El bracket. Tú lo haces. Es verdad. No se puede. Pero por ejemplo. En el papel de la casa. Tuvimos una buena iniciativa. Tuvimos una buena idea. Nos me manejó a la cafetería. Teníamos la intención de que también. Otra persona. Manejara el bracket. Gliscor cobró. Tú estabas grabando. Es verdad. Yo pude haber hecho un poco más. Pero yo. Yo pude haber hecho un poco más. Yo pude haber hecho un poco más. Yo pude haber llegado para el bracket. Estaba enfocado en jugar. Sí. Pero imagínate. Cada quien. Si uno hace una parte. Es verdad lo que tú dices. Si uno hace una parte. Se puede. Se puede ayudar a llegar a ese punto. Se puede llegar a un chismalejo. Exacto. Por lo menos. Aunque sea el paso. Pero se puede llegar a un chismalejo. Pero si es una sola persona. Haciéndolo todo. Aunque. Un problema más importante que eso. Mayor. Es que no hay local. Si tuviéramos un local. Entonces. Hubo el problema del local. Exacto. Porque hay que entran. Ese tipo de cosas. Que uno tiene que estar. Asegurarse de buscar. El presupuesto de un local. Ya eso. Te mata. Porque es que tú. Estás. Corriéndolo todo. Entonces. Tienes personas. Que no van a apoyar. En los torneos. Por eso fue que puse el ejemplo. De torneos. Que se hacen. Vamos a decir. Mensuales. Si tú haces un torneo mensual. Tienes que. Calcular el presupuesto de un local. Pero no te van a ir mucha gente. Por ese. Por ese mismo sentimiento que tienen. De que. No quieren. No quieren. La experiencia que ellos quieren. No es de apoyar. La experiencia que ellos quieren. Es tener una experiencia de un torneo. Y eso yo lo tienen. Cada seis meses. Hasta cada un año. Que se hace un torneo. Que uno dice. Pero este torneo. Se dio bien. Y se dio grande. Pero. En cuanto a esos torneos. Así que tú vas a ser mensual. O bimensual. Que uno quiera hacer. Es el deseo de uno. Tú tienes que. Factorizar. Todos esos factores. Valga la redundancia. Que son el local. Que. Que. Que pagar esto. Que pagar lo otro. No es. Como que se dicen. Factible. El tú hacer. Todos esos sacrificios. Y. Y. Y buscar. Todo ese dinero. El presupuesto. Que a veces hay que. Hay que pedir silla. Que a veces hay que pedir mesa. Alquilar. Todo ese. Todo ese tipo de cosas. Y. A veces. No hay forma. La verdad. Hay otras ligas. Aquí mismo. En República Dominicana. Que han. Embraced. Que han abrazado. Ese. Sentir de. Eso. Esto es una liga. Yo voy a apoyar. Yo voy a jugar. Por ejemplo. Tenemos Street Fighter. Y. El mismo Smash. Smash 4. Que. Que Smash también. Pero no. Que mire. Por ejemplo. La liga de los Estados Unidos. Es más grande. La de Mili. Que la de Smash 4. Y aquí. Smash 4. Es más grande que Mili. Y yo no comparto eso. De que es más grande. Aquí hay más gente que juega Mili. Que Smash 4. Y me atrevo a hacer. Eh. Los censos. Que haya que hacer. La encuesta. Para determinar. Que aquí se juega Mili. Pero en cuanto a comunidad. En cuanto a apoyar una liga. Se juega más. Smash 4. Eso es cierto. Para concluir. Surraco. Para concluir. A menos que tú. No. Yo estaba tratando de lograr. Para llegar a ese. 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 Enlace. De verdad. De verdad. Señores. Dejenle saber a su raco. A mí no. Coméntenle a su raco. A mí. Que qué. Eh. Ustedes piensan de esta. De esta conversación que acabamos de tener. En cuanto a Mili. Es un tema. Importante. Para. Para las personas que juegan. Eh. Que son muchos que juegan. Y mucho más importante para los que apoyan. Y quieren más torneos. Eh. Que ustedes piensan que se puede hacer. Eh. Basado en lo que hemos hablado aquí. En cuanto. A hacer crecer la liga. O si tenemos que movernos para otro juego. Ya sea. Smash 4. O Smash. Ultimate. Ultimate. Smash 5. Eh. O si jugamos Fortnite nada más en nuestra casa. Tranquilo ahí. No pero fíjate. Para dar una conclusión de nosotros. Yo creo que Mili está muriendo. No. Yo simplemente pienso que es un ciclo. Ese ciclo de. Ahora mismo se está jugando mucho. Ahora se está jugando poco. Ahora se está jugando mucho. Ese ciclo normalmente se reinicia con un torneo. Después de un torneo normalmente viene el que se está jugando mucho. Y ahora mismo estamos en un bajo. También estamos entrando en que está saliendo la vieja generación. Y está entrando la nueva. Tenemos gente como Quenti, como Guayaba que se están yendo. Y tenemos gente como L.O.F. o Bleep como ustedes lo conozcan. Bleep, Bleep. Bleep, Bleep. Not Me. Y un sinnúmero más de gente. Una generación nueva que está subiendo. Es simplemente una renovación de esos jugadores viejos para que entren los nuevos. Eso mismo está pasando en Estados Unidos. Tenemos Mew2King que dice que se va a concentrar en Ultimate cuando salga. Tenemos a Mango que se está concentrando más en streaming que en jugar. Sí, pero esas son personas que son gente de. Pero son gente de la liga. Son gente de. No son jugadores casuales. Son gente de la liga. Pero por eso mismo. Son gente que ya están saliendo. Y después tenemos gente como Zayn. Gente como Plop. Que también aunque tiene mucho jugando. Ahora es que está subiendo. Y ahora es que está siendo bueno. O sea, está simplemente cambiando. Simplemente estamos en un proceso de renovación. Eso es lo que yo pienso. Si usted fija, la organización de Mili en los Estados Unidos no cambia. Sino que se agrega. Ese es el problema que ha pasado aquí. Ha tenido su baja. Ha tenido su alta Mili. Pero siempre es una persona que está empujando a la liga. Después esa persona se cansa. Viene otro. Se cansa. Viene otro a ver qué puede hacer. Después viene a mí. Te conozco y voy a ver. Trata de ver qué puede hacer. A ver qué recata. Y está considerándolo, Manín. Así que Mili, para concluir así mismo. Está muerta Mili en República Dominicana. O en Latinoamérica, por decirlo así. Porque de verdad está lenta la cosa. En cuanto a Mili. Yo digo que no. Y digo que sí a la vez. ¿Cómo es eso? La paradoja. Con el paradojo. Así mismo como decimos que sí sube y baja. Y te tomamos como ejemplo a los Estados Unidos. Como ejemplo a seguir. No podemos llegar a ese nivel nunca. Y es por eso. Porque para que pueda trabajar. Tiene que ser en comunidad. Tiene que ser todo junto. Si es una sola persona empujando la liga siempre. O viene otro y trata de empujar. No vamos a llegar a nada. Y vamos a tener que cambiar de juego. Pero si de verdad queremos que luego. Suba o siga. Como comunidad. Tenemos que trabajar juntos para ello. Eso es definitivo. Si no. No hay forma. Depende de nosotros totalmente. Que Mili muera o sobreviva. Exacto. Si seguimos con la misma mentalidad. De que a veces alguien va a venir. Y hace un torneo. No vamos a llegar mucho. Hay que tomar. ¿Cómo que dicen? El toro por los cuerdos. El toro por los cuerdos. Si no. No vamos a llegar a nada. Señores. Hemos llegado a lo que es el final de este primer podcast. Hablando de lo que nos interesa a nosotros en el momento. Que es en este momento. Mili. Hablando de Mili. En los Estados Unidos. Tenemos a Normi. Juancho. Hijo de nosotros. Allá. El meme. Conor. Le encantan los memes. El meme. No muere. Tenemos a Normi allá en los Estados Unidos. Vamos a ver que él dice. Cuando regrese. De cómo es la escena allá. No creo que tengamos que compararla. Pero en cuanto a un sentimiento personal de él. De cómo se siente. De aquí. Al nivel de allá. Vamos a ver que él dice. En cuanto a eso. Cuando regrese. Bueno. Así que señores. Vayan a torneo. Apoyen. Busquen esa experiencia nueva. Y nada. Nos veremos allá. Nada. Vamos a ver. Cómo se desenvuelve. Este tema de lo que es Mili. En República Dominicana. Y en Latinoamérica.